Música Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no entiendo, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Tú la cartita le llego, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Estos son los dados negros Cuando vayas a bailar no te olvidarás de ti Cuando vayas a bailar no te olvidarás de ti Porque tienes que marcar este pasito Pasito Tuntún Pasito Tuntun, Pasito Tuntun, Pasito Tuntun, Pasito Tuntun. Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando, pasito Tuntun, Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito Tuntun. Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito Tuntun.